¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en el capítulo que sigue A ver, creo que es el 15 Creo que sí, ya vamos por el 15 O no, el 14 Ya ni sé qué capítulos llevo yo Pero bueno, recuerden que En el capítulo anterior Habíamos ido al mar A investigar esto Los barcos y todo esto Que encontramos un mapa, encontramos diamantes Y pues nos faltó para las patitas Y habíamos hecho una vallita Esta que está aquí Que es la que vamos a usar hoy para mover Cochinos, porque dije Creo que es mucho más rentable tener a los cochinitos Por aquí creo que había plantado una zanahoria Por una más que suficiente Me da semilla, me da tres, perfecto Mucho mejor la zanahoria Lo siento mucho Creo que debería ser una tira de pura zanahoria Y a ver Un poquito a poco para no ir Lastimando la ¿Cómo se llama? El trigo Porque igual me sirve, a ver Al parecer mis vacas tienen hambre Vamos a reproducirlas A ver Tenemos por aquí semilla Vamos a darle un poquito a las vacas A ver a cuántas alcanzamos a reproducir Ovejas, vacas, lo que sea Ya está Ahí está Bueno, digan que le vaya bien Bueno ¿Y las zanahorias? Las planté Bueno, no importa Tengo ahí en la casa Creo que sí Recuerdo que había encontrado en la casa Y pues nada Igual tengo bastante semilla Igual con la semilla Debería ser una granja de De ahora sí que de pollitos ¿Cuántas tengo? Tengo incluso dos estales de 64 Pero Viendo la situación Creo que es mucho más rentable Este Hacer la de cochinos Creo que sí Y más si ya voy a tener Este zanahoria Y el cochino jala ¿Eh? El cochino mete Este Te cura bastante el cochino Ahora hay que ver Si de este lado Estaría bien Que igual de este lado Tuviera cochino Vamos a hacer una abertura Aquí a ver Luego la tapamos No se preocupen No, la tapamos Vamos a ver si encontramos Un puerquito Porque igual es muy tedioso Luego traernos a los men Ya vieron la vez Que trajimos a las vacas Y a las ovejas Tardó Bastante Hay que buscar bien Hay que buscar bien Todavía no termino De conocer mi mundo ¿Eh amigos? No termino de conocer A pesar de que pues Son islas y cosas así Pero bueno Bueno ya Andando dando vueltas Encontré uno Uno solo Pero si hay uno por aquí Hay más por acá Así que No nos va a servir uno Necesitamos llevarnos Una pareja Con una sola pareja Hacemos cosas Y aquí están Aquí están nuestros amigos ¿Eh? Eh Por aquí uno Y por aquí dos Porque pues sí Ya vamos Igual no los voy a distinguir Cuando ya Se hayan hecho bastantes Así que vamos Vengan Vengan porque nos va a tocar Nadar ¿Eh? No está muy lejos Vamos vengan Vengan Sí vengan Vengan Los cochinos Como les digo amigos Va a ser más rentable Ya que cada Cada Chuletón de cochinito Nos da Cuatro patitas De pollo Esas que tenemos ahí Que nos evita el hambre Y eso nos va a servir Muchísimo Cuando ahora sí Nos dediquemos a salir Otra cosa Que me comentaron Por ahí Es de que ¿Por qué no me hacía Un mapa? Si ya tengo Explorado todo Este Lo que yo he explorado En mi mapa Se debería reflejar Una cierta cantidad De todo lo que he explorado Entonces pues Voy a hacer un mapa Pero mientras tanto Para que no se haga tedioso Vamos a ir llevando Los puerquitos ¿Sí? Síganme compañeros Bueno ya vienen entrando Nuestros amiguitos Ya quieren eso Ahorita se van a descuidar Porque los voy a tomar aquí Y ven Vengan otra vez Vamos a meterlos aquí Vengan 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 Mira la zanahoria Mira que rica zanahoria Ok y aquí mismo Vamos a hacer el acto De El acto de Pues su acto Ustedes ¿No? Ahí está A ver Ok Ya tenemos un puerqui Vamos a darle Este puerqui Así Una zanahoria Vamos a darle Esta Y como estamos En el mes De Bueno De los muertos Quizás Pues no tengo mods ¿No? No tengo algunos mods Para Decorar mi casa Así como realmente Se debería ser Pero tengo una idea Me había acordado Que tenía calabazas O sea Ya se imaginan Que voy a hacer Entonces Vamos a ir Esto si me acuerdo Le digo Esto es lo básico Esto si lo recuerdo La tijera Ok Es así nada más Bueno recuerdo Que no era así Pero Vale ya está Ahora Creo que si ponemos Calabazas Y la Metemos las tijeras Ahí está Mira Bueno Ahora la podemos levantar ¿No? Pero conservan su cara Si conservan su cara Perfecto Y tenemos semillas De calabazas Por si queremos Pues plantar calabazas Pero realmente Atrás De la casa Tenemos Un mundo De calabazas Y ahora Hacemos así Ponemos estas calabazas Y ponemos las antorchas ¿Cómo así? Voy a ir a encerrarlo Ok Vamos a necesitar La ayuda de esto Aquí está Bueno Me sirve Es aquí Y aquí Vale Vamos a poner cuatro Por el día Por el día de los muertos Aquí en México Se celebra el día De los muertos Y así Pues Si me ven de otra parte De por ahí Pues igual Para que veamos Vamos a poner una Aquí Y otra aquí Y otra aquí en la entrada Para que se vea el espíritu Si lo sé Si lo sé Pero bueno A mí me gusta Se ve bonito Vamos a poner igual aquí Esto Que va a estar aquí Y aquí Ya está Por el día de los De Halloween O los muertos En México Aquí es de los muertos Ok Ya tenemos esto listo Vamos a contemplar Chicos Con el mapa Hoy vamos a tratar De hacer cositas En la casa O sea Estar cerca de aquí Ya si me apetece Nos movemos Para buscar este Para buscar más cosas Encontrar Este no sé Todavía no he explorado Por eso quiero hacer un mapa Para Pues para averiguar Donde estoy ¿No? Entonces creo que el mapa Era con esto Y voy a tener que sacrificar Mi brújula Ya está Mapa en blanco Entonces yo al abrirlo Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo? Oye esto es Esto es muy Chico Esto es Chiquito Realmente Esto es Eso no me sirve Yo necesitaba Un mapa gigante Pensé que era Pensé que iba a expandir Más Pero no Veo que no expandió Más O sea Tendría que estarme Llevando brújulas No me sirve No me convenció Tendría que estarme Llevando brújulas Papel Para Para poder Este ser rentable Y estar cartografiando Obviamente Si nos lo ponemos a ver En la vida real También es así Pero bueno chicos Vamos a hacer una brújula Y vamos a ir A explorar por allá O saben que Vamos a traernos un caballo Hoy es el día Hoy es el día Que nos traemos un caballo ¿Cómo domesticas un caballo? No lo sé Tengo manzanas Sí Pero pues Si somos sinceros Ya saben para qué Las voy a usar A ver Creo que Así Y así Una Vamos a hacer unas manzanas De oro Oye no tengo tanto oro Como pensaba ¿Cómo se puede domesticar Al caballo Dándole otra cosa? ¿Qué le podemos dar? Me voy a llevar Estas dos manzanas Las manzanas de oro Las voy a guardar Para cuando vayamos a Por ejemplo Esto estaría bien Si En algún momento Me apetece ir a pelear Con Con lo de los marinos Y esto Pero bueno Ya está cayendo la noche Ahorita que amanezca Nos vamos a buscar un caballo De todas formas Creo que por aquí Tengo una montura Y pues no Será la mejor armadura Del mundo Pero Pero la armadura De oro Creo que se va a ver Bien guay Este nuestro caballo ¿No? Bueno chicos Me estoy llevando Creo que bastante Me estoy llevando Esto Y Un poco de ¿Cómo se llama? De De Ok Esto es un problema Eso Representaría un problema Pero como nuestra casa Está rodeada en una isla No nos van a pegar O sea Si nos iban a pegar Pero No Vinieron a pegarnos Ya me vio Si Seguro Les voy a pegar yo Porque oye Están muy cerca De mi territorio Lo siento A ver No hermanos Le hace falta mucho más Si me hubieran atacado De hecho me habían atacado Solo que esa parte En el video la perdí Me atacaron muy del principio Por eso tengo un estandarte De esos Pero Están muertos O sea ¿Les gusta gobernar Aldeas? No En casa no la van a gobernar Ahí está Consiguió el progreso De exilio voluntario Bueno Ahí está Me querían atacar Eso es seguro Me querían atacar Pero no van a poder Porque pues Uno Les iba a dar en la torre Dos Nuestra casa Tenemos la ventaja Que está rodeada Por el agua Bueno Ahí está Eso estaría padre Si fuera completamente negro Pero tiene las patitas Perfectas Espero que sea un caballo Chido A ver Vamos a darle esto Si, si, si Lo agarra Si lo come Ok Lo está comiendo Porque hace la boca Así creo A ver Me voy a montar No, no Que no ¿Cómo me monto? ¿Cómo me monto? Ay Dios Que alguien me enseñe Cómo domar un caballo A ver Ok Si, está bien Toma la manzana No me deja montarme ¿Me deja subirme? Toma Hombre Ya te di todo No me lo puedo creer A ver tú No me puedo montar ¿Con shift? No Con shift tampoco Dios santo No me lo puedo creer Este caballo me gusta Oye Ya te di todo Toma Oh y si Ahí está Ah bueno Bueno Aquí empieza ya la dominada Ya Ok Menos mal Menos mal Que Que no era manzana Que no tenía tanta manzana Dale, dale Tú dale Tú sí Tú galopa Ahí Ya pronto te voy a dominar Y serás mío amigo Black Ahí está Bueno ya tenemos a Black Poner la armadura Y le ponemos la montura Ya está A ver qué tal No Es remeco eh Brincar No brinca nada Mal Velocidad No lo sé tú eh Esta velocidad No me convence A mí del caballo Pero bueno Tenemos yo un caballo Me hubiera gustado Buscar uno chetado Habrá alguna forma De Diferenciar al caballo Así O no sé La armadura Dependerá mucho Se la podré quitar A nuestro caballo ¿Cómo pasó por acá? Se la podré quitar A nuestro caballo Y después de quitársela A nuestro caballo Ponerle una de diamante Y se mejorará Su velocidad O algo Por lo tanto Vamos a dejarlo aquí Porque yo creo que corro Mucho más rápido Que este ¿Pasa? Hombre bonito está Sí bonito está eh Bonito está pero Me dio una desacción En la velocidad Yo corro más rápido Que se ve Yo voy así Voy más rápido Que me da protección Sí para Sí me da un poco De protección Pero esto Ok no Ok no Para que vean que aquí Estaría padre poner cabeza ¿Sabe? Para que vean aquí Aquí no van a entrar Porque aquí tengo la cabeza De su cámara Bueno chicos Este Manzanita nos sobró También la vamos a doler oro Y Creo que igual me hice una brújula Vamos a dar una buena vuelta Vamos a Irnos Lejos 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 Y vamos a este Pues buscar cositas ¿No? Tratar de buscar cositas A ver que me encuentro por ahí Ojalá me encuentre igual Una mina decente Y si me encuentro una mina decente Pues meterme de una vez ¿No? Meterme de una vez Porque realmente No quiero regresar al Nether Si no tengo Este ¿Cómo se llama? Una buena armadura Me da miedo Me da miedo Y también tienen que recordar Igual que ir al mar A mí me cuesta un poco de trabajo No porque digas Oye solo es el mar No exageres Sí ok No exagero Pero hay algo que tengo yo Que se llama talasofobia No sé si lo saben Investigen Que es talasofobia De hecho Al canal voy a traer una sorpresa Este Que voy a jugar Pero pues Vamos a explorar chicos Vamos a ver Que hay allá Más allá de la neblina Manda estuve pensando Ahorita mucho Dije voy a ir hasta allá Más allá de la neblina Vieron que lo dije Pero he estado pensando mucho Si ese cofre del tesoro Que estaba cerca Nos dio diamantes ¿Qué tal si nos vamos a averiguar esto? ¿Qué tal si nos vamos por ahí? Y vemos si esto pues Igual no sé cuál sería el más cercano Ahí dice que hay una grieta El problema es Ir viendo ¿De qué lado tengo que ir? ¿El barco va de lado? Parece que va de lado No sé por dónde ir Desconozco Me aparece una esquina No sé si es para allá O no sé si es para allá Pero Voy a avanzar en diagonal ¿Sabes? Voy a ir más así A ver qué encontramos por allá Bueno chicos Logré encontrar más o menos Porque descubrí que el puntito Se iba haciendo más grande Más chiquito Este ¿Qué es lo que pasa? Que Estoy viendo ¿Qué es esto? Es una torre ahí ¿Será que es de la bruja? ¿Será que lo cambiaron? ¿Y eso? Bueno Ok Sé que el tesoro Está aquí Sé que el tesoro Está Justamente Aquí Y luego iremos allá Esto se pone interesante No pensé que el Minecraft Fuera llegar a un punto A ser tan interesante Ok Lo bueno es que tengo esto Pero pues vamos a ver La profundidad No si está profundo Ok Vamos a bajar Según el mapa No veo nada Ay Dios Según el mapa Debe estar esto aquí Esto es tierra Esto creo que con el puño Lo rompemos más rápido No trae ni una pala Qué tonto Que busca un tesoro El que busca un tesoro Y no lleva una pala Es un tonto O sea yo No se ve nada Chicos Perdonen No veo nada ¿Y el tesoro? ¿Y dónde está el tesoro? Ok A ver Sé que en esta área Por esta área Ok Llevo bajando Igual lo hubiera hecho De día Para que hubiera más luz Igual A ver Vamos a salir Trontito Para ver Cómo se ve esto Voy a montar aquí Que hay un zombie ahí En plan Ok Si Estoy justo Aquí Estoy justo ¿Qué fue eso? Un hogado Con armadura Ok Esto vamos a aguantar Un poquito más Pero solo Un poquito más Bueno ya está Ok Si 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 Tu 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 Aquí está Aquí Aquí ahora Ok Vamos a ver No me decepciones Por favor Dime dónde está Otra cosa Que le iba a decir También Que apenas me acabo De dar cuenta Eso que tengo ahí Por ejemplo Tengo el bufo De respiración Y Tengo este de acá Que es mal presagio Que no sé qué es Pero bueno Igual No se ve nada No se ve nada ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer Es una técnica 3.16 Que es para Que el agua filtre Y nosotros Vamos a entrar Y vamos a hacer esto así Mira Ok Vamos a ver el mapa De nuevo Estamos justo La X No manches Estamos justo aquí De cuatro A ver No me lo puedo creer O sea Tengo que traer TNT O qué A ver Vamos a rendir Por aquí debe estar esto Una parte de aquí Debe estar A ver Incluso si Tengo otro pico ¿No? Otro pico que no me gaste De esto Porque este es Buenísimo Ese pico que tengo No me digas Que se quedó Acá arriba La respiración No se verá Que la tomé Si esta técnica Puede ser Buenísima Oye 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 ¿Dónde está? Ok Aquí sale mi punta Aquí Aquí Por aquí Aquí ¿Será que está Más abajo? Podría ser Que esté Mucho más abajo Ok Yo creo que voy a Tapar esto Para que se vaya Para que el agua Se quede un rato Ahí estancada Ok A ver No Espera Que tonto Si se vaya el agua Que se vaya A ver Vamos a tapar aquí Acá hay otra Entrada de agua Ya está Ok Vamos a buscar Acá hay cobre No me lo estoy creyendo De que esto esté tan profundo No puede ser Y estoy picando Por donde sea Así a los lados A ver si por ahí Aparece el cofre aplastado O algo No puede ser A ver ¿Suelen esconder Los cofres así En los mapas? Pues Sí A ver ¿Dónde está la punta? Aquí está Estoy justo aquí No puede estar tan abajo No puede ser O sea Sí Entiendo que es un cofre Pero Estoy al límite A ver ¿Dónde está ¿Dónde está mi punta? Aquí está Estoy Estoy justo aquí Entonces debe estar Por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Más Iron No manches No quiero iron Quiero el cofre ¿Dónde está Este cobre Siempre viene bien El iron Vamos a seguir Viendo A ver Vamos a seguir Picando Oye Que tedioso Pero A ver Que estoy aquí En la X En serio Debió haber traído TNT O algo así Y si no latinaba Y explotaba El cofre Con todo Y todo No me lo puedo creer Me están haciendo Picar Mi pico Se va a romper Gente Mi pico Se va a romper No me lo puedo creer Voy a tomar aire Y ve que me encuentro Estás bonito Estás bonito Bueno Ya sé Ya sé Que esto no es De brujas Ya vi Que no es de brujas Pero Sigo sin encontrar El cofre Chicos Pero les juro Que el mapa El mapa Me dice aquí Ok La punta es aquí Aquí Justo aquí Me está diciendo el mapa Y para colmo Ya no tengo Esta respiración Esta de Ay No puede ser No Todo se me complica Mira No Ya Ya está Ya está Me ahogaba Mira Si les enseño Pero están locos Bueno De aquí que llegan Yo ya abrí ese cofre Pero Oye Claro Estos me invaden Van a atacar mi casa Pero van así Deberían hacerse botes Miren Encontré Y ven La locu No Claro Mira Y no me dan diamante Bueno La espada Igual la puedo combinar Otro corazón Del mar Pescados Salmón asado Gemas Que pues Le voy a dar un uso Ok Me ahogo Voy a ignorar Esos mens Porque voy para acá Voy para acá Quiero averiguar Que es esto Esta es una bioma Muy bonita La verdad A ver Esto Ok Eso ya me encantó Debía haber hecho Mi casa ahí Bueno Esto supongo Que es su aldea De ustedes No Pues Que creen Les llegó su hora Joleo Si Todo No No van a poder Les llegó su hora Uy 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 Si pegan Si pegan Y más Si no me estoy regenerando Si pegan Ok Muerto Comemos Un poquito Ojalá tengan cosas Ok Si Oye No dejan de salir A ver Bueno Ya está Disparame No vas a hacer nada Ya está Sus casas Tienen un golem Encerrado Mira Ok Son malos Entiendo Tienen un golem Encerrado Mira Ve como estoy Todo flechado Lo voy a liberar Si te libero Me ayudas No Me haces el paro Ok Eres libre ¿Verdad? Dale Desarme Ja 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 Si eso está Muy bien Muy bien Muy bien Tú golem Hermoso Muy bien Tú golem Hermoso Ya ves Todavía quedó Uno ¿Y eso? Y estas cosas No me van a matar ¿Qué son estos? Ok Acá hay más golems Vamos a liberarlo La liberación Amigo Eres libre Estas cosas Igual las vamos a liberar No sé qué son Pero que no me van a matar Ahí está Guau ¿Qué son esas cositas? Ok Hay bastante lana Que nos va a servir Me la voy a llevar igual ¿Por qué? Porque quiero hacer una colección De lana Quiero pintarlas todas Ok ¿Cuál es la entrada aquí? Oye estos vatos Secuestran todo Secuestran golems Tienen una afición Con los golems Ok Este tipo de madera Es muy bonita Ahí está amigo Tú también vas por fuera Este tipo de madera Es bonita Nos la vamos a llevar igual Creo que esta amiga Es de los troncos Mira No puede servir Para hacer este Tipo de valla Color negro O una puerta No lo vamos a llevar No perdono Ya que está aquí Aunque creo que por allá Habían de esos árboles Quiero creer Ahora sí vamos a entrar Mira hay otro Encárguense golems Por favor encárguense 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 Ya lo liberé Ah Amparo Aquí no hay nada Un cobrecito Algo Que diga Valió la pena Bueno Ya está Cuerno de cabra Bueno Un cuernito Ya está Comida de esta Bueno ya está bien Botella de experiencia Esto sí me sirve Esto sí me gusta Muchísimo Le voy a dejar piedra La zanahoria Se viene conmigo Le voy a dejar cobre La experiencia sí Gracias Y además Nada Ballesta Bueno esta Está nueva La puedo encantar Estandarte De mal presagio No hay nada más Hay poco más Amigos Pensé que iba a haber Más cosas Y para colmo Esto Esto que hace A la mecha A ver What Y eso Si lo toco ¿Qué? Me van a venir A reventar ¿No? Pues digo Lo acabo de tocar Así Sin más A ver No pasa Absolutamente Nada ¿Sabes? ¿Y eso qué es? Míralo Toqué la corneta ¿No? Ahí viene Ok Ya estás muerto Hermano Nada más cosas Nada más cosas Pero gente Creo que lo único Que nos queda por aquí Es echar Ya 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 vi que no hay nada Ahí O sea Me dieron el cuerno Ese de cobra Que supongo que es para llamarla A la gente Pero pues nada Vamos a hacer un rol Por aquí Tranquilín De la vida Vamos a explorar Toda esta zona O sea Echar una caminadita Por aquí A ver Igual encuentro algo Si encuentro algo interesante Pues Se los comento Pero Eso era como un puesto avanzado No se crean tan bien Era como un puestito avanzado Ok Era un puestito avanzado Así que pues No es la gran cosa Y aquí pues hay mucho 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 Pinche Mucho Mucho árbol Hay Hay poco más Sigo avanzando Por aquí Y lo único que veo Es árbol Árbol Y mods Que me quieren matar Miren chicos Creo que lo más bonito Que encontré ahorita Es esto Este tipo de catarata Así Miren como se ve Esto está bien bonito La verdad me gusta Hubiera hecho mi casa Allí Igual podemos hacer Una segunda casa Ahí de observación Como una torre Pero eso ya lo vería Más así No estaría cumpliendo El objetivo Del juego Que realmente Y este tipo de madera Que pues Sin dudar No me lo voy a llevar Incluso voy a romper Un retoño De esto A ver si sale Voy a darme una vuelta Voy a recoger este Ok Estos los vamos a cuidar Y los vamos a plantar Este Bueno esta no Esta ya tengo La casa Manches Ok esta no Pero esta si Esta 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 de maderita Naranjada Me puede Ok aquí No hay mucho No hay gran cosa ¿Saben que es lo que Pensé que iba a haber? Aparte de 20 mil millones De creepers Que van a encontrar Ahora Esta es la ciudad De los creepers Exploten ahí Si Ahí está Ok ¿Saben que pensé Que iba a haber? Porque Sé que los aldeanos Eso Sé que eso De ahí Era una ¿Cómo se dice? Un puesto de avanzada ¿No? Como un puesto De observación De estos De estos bichos Yo pensé Que iba a haber La La mansión Esa Pero no se me quita El presagio Ese ¿Por qué no se me quita El presagio Ese? Este Pensé que iba a haber Como la mansión Por aquí Y ahí Si que Pues Hubiéramos podido Encontrar algo Muy bien Tal vez igual En la mansión Habían diamantes ¿Sabes? Igual Diamantitos Que es lo que no había Aunque en realidad Nos hace falta uno Pero pues Si queremos Tener una armadura Decente Así Super A ver Esto Una armadura Super chetada Que tenga pues Una protección digna No sé Algo Así Que no nos intimiden Necesitaríamos Mucho Mucho Diamante Para Para ¿Cómo se llama? Para combinarlas Con el yunque ¿Sabes? Si las combinas con el yunque Pues se desata eso Por ejemplo Nada Vamos a echar una vueltecita Por aquí A ver que hay más Bueno chicos Pues un poco más de todo Nada más de una vueltecita Por ahí Ya tenemos cositas Y pues Vamos a destruir Esta torre de mando No voy a hacer que pasen cosas Tal vez igual Así se me quite el presagio No lo sé Pero pues nada chicos Yo creo que la vamos a dejar aquí Vamos a quedarnos justo aquí Para seguir la aventura Porque después Vamos a ir por este mapita Que tenemos aquí en la mano Vamos a tratar de Llegar a él Y a ver si nos da diamantes Igual pues ya que estamos aquí Pues vamos a recorrer Un poco más Vamos a dar vueltas por ahí Igual encontramos la mansión Que pues de estos Este cuídense mucho Y pues nada Nos vemos en el capítulo 15 Porque este capítulo es el Ahí mataron a una Se están matando Este es el capítulo 14 Perdón Pues nada chicos Nos vemos en el capítulo 15 Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!